No importa cultura, color, ni religión. Todos tenemos algo en común. El amor por el cine. La pasión por el cine. Únete a nosotros. Unidos somos más fuertes. Porque si callas, otorgas. Miami somos todos. Todos somos Miami. Hagamos de Miami la nueva ciudad del cine. Vamos a consumir lo que producimos. Anda, corre la voz. No hay nada que buscar en otra parte. Tenemos productores, directores, escritores y actores. El cine lo tenemos aquí. Búscalo, apóyalo, consúmelo y promuévelo. Y esto ayudará a seguir produciendo. Que viva la diferencia. Somos una hermosa mezcla de acentos. Y estamos unidos por el talento. Negar nuestra mezcla es como quitarle la coiris un color. Pero no brilla igual. No permitas que nos roben ese brillo. Defiende lo que somos. Tenemos identidad. Si de verdad somos hermanos. Dame tu mano. Y juntos vamos a romper fronteras. Queremos ser lo que somos. Auténticos. Vive el arte. Es el cine. Yo soy cine iberoamericano. Yo creo en el cine iberoamericano. Yo creo en el cine iberoamericano. Yo apoyo el cine iberoamericano. Yo apoyo el cine iberoamericano. Yo consumo el cine iberoamericano. Yo consumo cine iberoamericano. Música Música